La mañana de este martes, maestros así como administrativos pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, bloquearon carreteras en distintas partes del estado de Michoacán. Desde muy temprana hora iniciaron los bloqueos sobre la carretera libre Zitacuaro, Toluca, así como la autopista Lengua de Vaca donde con pancartas, vehículos y camiones cerraron ambas vialidades. Asimismo en la Escuela Secundaria, Francisco J. Mújica, que se ubica en el centro de Lombardia perteneciente al municipio de Gabriel Zamora. un grupo de trabajadores de la educación vandalizaron la institución educativa. Casetas de peaje sobre la autopista de Occidente Cinapecuaro, Panindicuaro, Ecuandureo y Coatepec se encuentran tomadas y sobre la autopista siglo XXI las casetas Tiragüen y Taretan las cuales dejan libre paso a los vehículos. ¡Suscríbete al canal!